A comer el lechón, mi compadre Simón A comer el lechón, mi compadre Simón Este año te lo juro que no me voy a perder Porque tengo que comer el lechón a Casi Arturo Yo me tengo que ajumar y no termino hasta enero Que babio yo no quiero que me vengan a contar A comer el lechón, mi compadre Simón A comer el lechón, mi compadre Simón Lechón asado y lechuga, rosendo y frijoles negros El guanajo, la pechuga, la gandinga pa' mi suegro El vino será cubano, las uvas vendrán de Europa ¡Ey, caray, momento!